¡Viva el plan de Sandinés! ¡La deliberación nacional! ¡Viva! ¡Patria libre! ¡Oye! Y aquí todo nuestro pueblo tendrá que estar de una u otra forma organizado. En las milicias, en los CDS, en la organización de mujeres, en la juventud sandinista. Y ustedes, compañeros de la policía o del ejército, listos para defender nuestra patria y nuestra revolución y las conquistas que hemos logrado después de tantos sacrificios y de tantas años. Nosotros estamos seguros de que ustedes van a ser policías eficientes, soldados eficientes, que estarán dispuestos a luchar por nuestra patria, a luchar por las conquistas de nuestro pueblo, a estar en la primera trinchera a la hora del combate. ¡Patria libre! No fue fácil, porque la conformamos al principio con... con milicianos, un grupo de milicianos y los jefes de policía, ni me acuerdo quiénes eran. Pero con los grupos de milicianos conformamos la primera policía, absolutamente ineficaz, ineficiente como policía, por supuesto. No teníamos capacidad investigativa. Era una policía primitiva, pues, muy... muy empírica. Vinieron primero los panameños. Nos mandó Torrijos un grupo de oficiales para entrenar a los policías. Y entonces vino un coronel de apellido Paredes. Era el jefe de la misión panameña. Y entonces empezaron a entrenar a los policías. Y un día y tanto llevo yo a la reunión, donde está Paredes hablando con los policías, con los jefes, nuevos jefes de la policía, y les dice, como dice el comandante, se refiría a mí, ustedes no pueden venderse a nadie, salvo que valga la pena. Inmediatamente le pedí que se fuera. Y bueno, después de eso, vinieron los cubanos a entrenar a la policía y fueron muy respetuosos. Nos entrenaron a nivel de ejército, a nivel de policía y de seguridad. Nunca nos dieron una orden, fíjate. Que la gente cree que nos mandaban aquí. Mentira. Jamás. Fueron profundamente... Esas eran las orientaciones que recibieron. Nos enseñaban... Le enseñaban a la gente cómo trabajar. Pero jamás tomaban decisiones. Las decisiones las tomaba yo, como jefe, que era de todos ellos. Pero al mismo tiempo en el ejército, igual, jamás... Jamás dieron órdenes, solo instrucción militar. Y no venimos aquí a enseñar... Ni a influir. Venimos humildemente... A aprender. Bueno, ¿te crees que fueron las principales conquistas de esos 10 años? A pesar, pues, de esa terrible guerra. Primero, haber conquistado la dignidad de la nación. Esa fue la más importante a mi juicio. Después, creo que la reforma agraria fue muy positiva en términos globales, a pesar de los errores que se cometieron. Creo que la cruzada nacional de alfabetización es un logro histórico de dimensiones enormes. Fue después de la revolución cubana el primer gran esfuerzo por eliminar el alfabetismo en América Latina. Mantengan ese puño en alto para jurar, cumplir con la sagrada tarea de alfabetizar a nuestro pueblo, después de haber cumplido con el deber que nos señaló nuestra revolución. Después de haber cumplido con el deber que nos señaló nuestra revolución. ¡Si cumplimos con el deber que nos señaló nuestra revolución! ¡Si cumplimos con este juramento! ¡Si cumplimos con este juramento! ¡Si cumplimos con este juramento! ¡Seremos hijos dignos de Sandino! ¡Seremos hijos dignos de Sandino! ¡Y les un grito de combate! ¡PATRIA LIBRE! ¡PATRIA LIBRE! ¡Hacemos rivalistas! ¡El riego de alfabetización! ¡Con un sol en un castillo a enseñar! ¡Losos de carnaval! ¡PATRIA LIBRE! 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 ¿Cuál usted cree que fueron las principales fallas siendo autocrítico en esos 10 años? Las mías, más bien de la dirección del frente, ¿no? Las mías, tal vez, personales, no haber sido más autocrítico en ese momento, ni haber sido más humilde, tal vez debí haber sido más humilde, pero nosotros cometimos errores en los que yo participé, por ejemplo. Mantener el servicio militar obligatorio creo que fue un error. ¡Directo a la derecha! ¡Un solo! ¡A la carro que le caiga! ¡Un solo! ¡Un solo! ¡Un solo! ¡Un solo! ¡Un solo! Haber nacionalizado el comercio interior , digo que fue un error. 需k, haber nacionalizado, numerosas fincas grandes, haberlas convertido, estatizado más hien, pues. Creo que fue un error porque no teníamos capacidad nosotros para administrar bienes demasiado grandes. Y se deterioraron, más bien, algunas haciendas importantes. Creo que fue un error haber andado con mucha ostentación nosotros. ¿Cuántos andaban con un ruto? Sí, éramos nueve. ¿Nos vamos a buscar? Sí, éramos nueve. Y había una especie de competencia de ver quién se exhibía más en cuanto a protección, seguridad, carros de seguridad personal. Ahora yo me arrepiento porque me doy cuenta que no era necesario eso. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Antes de la derrota electoral se lo advertí a la dirección nacional porque yo mandé a hacer encuestas que no me daban un resultado positivo. Y Daniel un día dijo, yo estoy preocupado porque demasiadas madres se me acercan para pedirme que elimine el servicio militar. Y yo estoy preocupado por los resultados de las elecciones. Pero bueno, aún así seguimos creyendo que íbamos a ganar. Pues yo les dije, y me acuerdo que se lo di a la dirección y estaba ahí Sergio Ramírez. Y dije yo, yo mandaba a hacer encuestas y no me sale, le dije yo. Y Sergio me dijo en aquel momento, el comandante no tiene idea de lo que es la medición política y social. Así me contestó Sergio. Ahora, bueno, perdimos por la guerra. La guerra fue implacable y la gente quería la paz. Pero además, la crisis económica originada porque todos los recursos se fueron para la guerra, entonces se deterioraron los programas sociales. Y la gente se puso descontenta pues, en un porcentaje superior al que mantuvimos nosotros, que tuvimos más del 40 en aquel momento, pero el adversario tuvo más del 50. Estuvieron la sabiduría de nombrar a una señora como candidata que aglutinó fuerza. Una señora que crió una buena imagen, que tenía el apellido de su marido, que fue un mártir de la lucha antisomocista. Y lograron juntar los votos. No gobernó la señora, para serte francos, no fue ella la gobernante, sino su yerno Antonio Lacayo, que además yo no le perdono que haya regalado Montenimar. Pero independientemente de eso, fue un gobierno de derecha. Esta es mi casa, porque en Nicaragua le dan la casa a los burgueses. Y los que estamos aquí, botados, ¿dónde estamos? Aquí, en la miseria. Esta es la miseria, porque esto es lo último que tenemos nosotros, los pobres. Y nosotros los alimentamos de la basura. Un retroceso, corrupción por un lado, ineficiencia por otro, y derechización, pues aquí, aquí se retrocedió a la época de las cavernas, con un lenguaje pseudo-democrático, y todos esos gobiernos, el de Doña Violeta, el de Alemán, y el de señor Bolaño, fueron gobiernos de derecha. Pues fíjate que se llegó a extremos tales. Para que los nicaragoneses tengan idea de cómo hacían esto, las cosas. Que cuando yo llegué al Perú como embajador, me doy cuenta que de acuerdo con lo que señalaba la embajada de Nicaragua y el Perú, para venir a Nicaragua, para que le dieran entrada a Nicaragua, tenía que tener visa norteamericana. ¿Qué te parece? Es decir, hasta que grado, yo se lo dije al ministro de Relaciones Exteriores, y en aquel momento, el de Bolaño era, y me dijo, ¿para qué no se vayan a Estados Unidos? ¿Qué te importa? Le dije yo. Pero Bolaño, para hacerte franco, cuando yo le dije eso, hombre, ustedes son unos degenerados serviles, le dije yo, al día siguiente, quitó esa prohibición. Bolaño. Esta es la guerra desatada, la guerra provocada contra el hombre y el sol. Esta es la guerra desatada, la guerra provocada contra el hombre y el sol. ¿Cuál es la consigna? El pueblo no se detiene. ¿Cuál es la consigna? Ese es la guerra desatada, la guerra provocada contra el hombre y el sol. Ahora, nadie se ha fijado mucho en ver el logro inmenso que ha tenido este gobierno, el gobierno de Daniel, de haber conquistado definitivamente, o haber derrotado más bien el analfabetismo de una manera completa en este país. Porque en la primera etapa de la revolución se redujo al 12, con aquella enorme cruzada, aquella heroica cruzada de la juventud, pero ahora con métodos más avanzados, más científicos, con el método este yo sí puedo de los cubanos, y con el esfuerzo del gobierno y de la juventud de Nicaragua, se logró eliminar, ahora sí, a límites que pueden indicarse como que no hay analfabetismo. En Nicaragua, con independencia, que están haciendo esfuerzos por llegar a cero, o llegar como han llegado los cubanos a cero, salvo los que por razones especiales no pueden aprender a leer y escribir. Eso vamos a llegarlo aquí, sobre todo en las zonas mezquitas donde más atraso hay en ese sentido. ¡Gracias!